Y también durante la semana, dentro también de las redes sociales, la que salió a dar también una serie de declaraciones fue Paulita Suárez de las pérdidas, la pérdida original junto con Wendy, donde argumentaba que cierta persona cercana a Raquel Vigorra la contactó para ofrecerle dinero a cambio de que apoyara a Raquel en sus historias. Platicó un poco de todo este tema a través de su cuenta personal y esto fue parte de lo que estuvo mencionando. Vamos a checar el clip de varias partes para enterarnos más del chisme, ¿no? Porque pues ella lo explicó con lujo y detalles y con pruebas, ¿eh? Aquí nos explica mejor detallado. Yo no me compro, yo no me compro ni por tres ni por cuatro pesos. Eso sí, yo se los voy a decir. Y que les quede muy bien claro, mamonas. Yo no me compro ni por tres ni por cuatro pesos y se los voy ahorita a confirmar. El día de ayer me contactó un muchacho y me dijo que quería hablar conmigo, que estaba bien interesado en hablar, que me apoyes en unas historias. Todo esto que les estoy contando ahorita se los voy a demostrar con pruebas, mamona, porque cuando yo abro el hocico es con pruebas. Entonces, me dice, es que yo necesito que me hables tú, o sea, hablar contigo para que me apoyes con unas historias. Le dije, ¿historias de qué? Me dice, es que ocupo que me hagas unas historias apoyando a Vigorra. Y yo dije, Vigorra. Hasta ahorita se me está grabando el nombre de esa cabrona. Entonces, este, yo dije, Vigorra. Dije, ¿quién es Vigorra? Le dije yo, yo en ignorancia. Acuérdense que a mí cuando me hablan de alguien yo estoy bien pendeja y la verdad yo no sé de quién me hablan. Entonces, me dice, ¿para qué apoyemos? ¿Para que me hagas una historia para que no salga Vigorra? Y yo le dije, ¿quién es Vigorra? Y yo con sticker yo me reía. Y yo le, y me dice, ah, es esta, va, no, bar, bar, bar. Ya, ya sé quién es. Le puse, ella es la que va a salir esta semana. Así fueron mis letras, mis palabras que yo le contesté. Me dijo, no, quiero que me apoyes, te mando que me pagaba. A mí me dijo, te pago para que me hagas las historias apoyándola para que ella no salga. Yo le dije, mira, yo te voy a decir una cosa. Le dije, yo no te voy a hacer esas historias. ¿Por qué? Porque cuando a mí me nace, a mí me nace apoyar a la gente, yo lo hago de corazón. Si no, no. Le dije, créeme que si a mí me gustara el contenido de ella y yo fuera su fan de ella, yo lo hago sin pedos. Y yo te hago las historias, aunque no me deposites, no importa. Pero esas fueron las palabras de ayer. Entonces me dijo él, es que Kimberly y Evelyn ya me, ya, ya les, les, me están apoyando. Entonces, ahí les va, mamonas. Me juntaron con Evelyn y me juntaron con Kimberly y sale primero mi video. Miré varios videos. Pues ahí está, eso que estuvo mencionando Paola, cómo fue que aparentemente la contactó alguien cercano a Vigorra a cambio de una publicación de historias donde le iba a dar un beneficio económico. Y donde, según ella menciona, no aceptó más adelante, pues, saca las pruebas que mencionó y aquí lo dio a conocer también. Sí, 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 yo le pasé también el link de la empresa donde trabajamos con Joel. Ahí está. Entonces se la paso y, este, me dice que él conoce a Joel. Entonces dice acá, dice, pero estoy haciendo todo directo para unas historias de apoyo. Ayúdanos a que vote por Vigorra. Ahí me menciona Vigorra. Y luego me dice, Kim ya se unió. Lo subió a una historia, porfa, bebé, porfa. Dice, te paso para un refresquito. Para un refresquito. Pero ayúdanos. Y yo bien ignorante. Ustedes saben que yo soy bien ignorante. Y yo a veces cuando me hablan de personas, yo no sé quién es esa persona. Entonces yo le digo, ¿Quién es Vigorra? Entonces me pone Raquel. Y yo, pues, obviamente, ahí van a ver lo que yo le contesté. Me manda el video de Kimberly donde ella ya hizo la mención. Me dice, Kim ya la está pidiendo que la salven. Ahí está, Kim ya está pidiendo salvar. Y, este, dice, y. Y yo le puse, ja, 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 es la, es la que va a salir esta semana. Yo riéndome y yo le dije, pues, sí, obviamente es la que va a salir esta semana. Ahí está. Y luego me pone, y. Acá me dice, ella igual, o sea, que Evelyn, aquí donde les estoy mencionando aquí, que Evelyn también se unió. Y ella estaba viendo ahí mi video. Entonces me pone acá, ayúdanos. Yo le puse, ja, 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 ja. Yo me estaba riendo de lo que este chico, este, o chica, no, pues, no les voy a decir quién es realmente. Este, miren, me estaba diciendo. Te paso para un refresquito, me lo volvió a poner, me dice, ayúdame. Le puse, no, bebé. Ahí les va lo que yo le contesté, y fue todo lo que he hablado con él, miren. Le dije, yo cuando apoyo de corazón, yo cuando apoyo, apoyo de corazón. Me tiene que nacer a mí, apoyar a la persona. Si no, no. Le puse, lo siento. Le dije, claro, eso me dice él, claro, eso no entiendo. No te preocupes, bebé, te entiendo, solo quiero salvarla. No daña a nadie. Fue lo que él me comentó el día de ayer. Esto ya fue como para las 10, miren, ahí están las horas, entonces pueden verlo. Esto fue el día de ayer, miren, aquí dice arribita, donde estoy moviendo el dedo. Fue el día de ayer. Entonces, para esa gente, bueno, ya lo dejo para mi video. Ok, ahí termina. Pues bueno, esto fue como ella lo contó. Fue su versión. Si la contactaron, no aceptó nada, supuestamente. Y a las que mencionaron también en la conversación, fue a las amigas de Wendy Guevara. Estamos hablando de Evelyn y Kimberly dentro del círculo social que supuestamente estaba apoyando a Wendy. Y sí aceptaron la oferta de esta persona para poder apoyar en sus redes a Raquel Vigorra para que supuestamente no saliera, lo cual pues no funcionó. Pero bueno, aquí están los videos donde ellas sí accedieron, al parecer, a esta oferta. Vamos a salvar a Raquel. Yo invito a la gente a que voten por Raquel, hermanas, de verdad. Voten por Raquel porque yo siento, ¿saben qué? Que al final de cuentas, Raquel va a terminar siendo mejor, más amiga de Wendy que los nuevos Ponchos y el Sergio. Porque a mí se me dice que esos dos cabrones, un día de estos la van a traicionar a Wendy. Sí, sí. A juego que la van a traicionar. Ya saben que yo amo a mi hermana Wendy. Somos Pink Wendy, todos los otros. Pero también les pido de favor que apoyemos a que no expulsen a mi hermana, a mi amiga Raquel Vigorra. Dejemos que se quede adentro de la casa, por favor. Yo la quiero. Yo a todos los amo, pero la verdad, Raquel Vigorra, soy tu fan también, hermano. Hola, muy amiga, mi hermana, mi amiga. Sí, tú. Oye, que cómo, cómo se ve de diferente y el filtrazo que también trae, ¿verdad? Pero bueno, más tarde la misma Kimberly, pues prácticamente lo aceptó en su red social. Que a ella sí le pagaron y que pues no lo quiso confirmar del todo, pero lo deja entrever. Entonces, pues bueno, negocios son negocios. Business and business. Y eso también fue lo que ella misma comentó. Si el muchacho dio dinero, no dio dinero. Es muy supero, es su dinero, güey. Este es un juego, este es un juego. Creo que el juego decide el público, decide los fans. Y decide las nominaciones. Y ahí van las expulsaciones. Aquí no cuenta el dinero, hermanas. Ni por muy millonaria que vayas y digas, te doy todo mi dinero que tengo, toda mi fortuna. Pero deja a esta persona que no salga. O sea, es un juego, güey. Igual a Evelyn, si me le llega este mensaje, Evelyn, de esto vivimos y nos pagó o no nos pagó. Que el mundo ruede, hermana. Que el mundo ruede. ¿Por qué? Porque la gente misma debe de saber a lo que nos dedicamos. ¿La prensa de qué vive? A veces tienen que pagar para agarrar una nota. Así es esto. Por eso, yo una vez les dejo en claro y les dejo saber. No peleen, no hagan caso, no hagan chismes. Esto de la frándula así se sobrelleva. Miren, eso yo lo puse en mi Instagram. Ni siquiera etiquete a Raquel. Ni siquiera etiquete a Raquel. Que mencioné a Wendy y dije que apoyarán a todos. O sea, fíjense, fíjense. O sea, digan. Ah, está apoyando a alguien de la clase de los famosos. Es un apoyo más a favor de Raquel. Porque está nominada. Por ejemplo, a este chico Max de Ciudad de México. Oye, Max. Explíquelo a otro. Le dije, yo te lo voy a hacer. Yo te lo voy a hacer. Tú agarras el video y lo subes a tu red. No, dice que súbelo a tu red. Bueno, yo lo voy a subir a mi Instagram. Porque yo estoy apoyando a Raquel. Le dije, ¿sabes qué, Max? Le dije, ahora tú. Lo agarras el video, te lo mando. Y lo subes al grupo. No sé qué tengan para apoyar a Raquel Vigorra. Yo lo hice porque yo quise. Y yo lo postqué en mi Instagram. En el mío. Pero porque yo quise. Y se fijan, yo no mencioné al Dario. No me hace que te acasen los famosos. Y ahora resulta que el chico creo que le habla a Paola. La verdad va a gordo. No sé cómo esté. El chiste es que yo lo que sé. Que mi padre Dios me dio triunfar. Descansé. Me divertí. Y todos los... Pues estas son las palabras que estuvo mencionando Kimberly en torno a este tema a través de su cuenta personal.